Hola y bienvenidos a un nuevo gameplay, esta vez vamos a probar Gotham Knights, juego que ya está disponible para Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Gotham Knights es un juego de rol y acción de mundo abierto ambientado en ciudad gótica donde podremos controlar a Nightwing, Red Hood, Robin y Batgirl. Y al inicio del juego nos explicarán qué sucedió con Batman, el juego tiene una sola calidad gráfica y si quieren ver a cuántos FPS va pueden revisar el vídeo que hay en el canal. Antes de empezar les indico el tamaño del juego en Xbox Series, este está pesando 43 GB. Listo, vamos con el juego. Si están viendo esto, moré. Sigue 2, 1 y a 1 y a 1 y a 1 y a 1. Esa es como las que en la vida hay en la vida. Sigue 2, 1 y a 1 y a 1, y a 1 y a 1 que puede poder acar своísimas. Terminamos. Eres una vergüenza, un fracaso. ¡No! Intentaste ganar esta guerra durante años. ¿Y para qué? La corrupción prospera en Ciudad Gótica. Empapa toda la ciudad. No necesitas la máscara. Sé que eres tú. Tras alcohol. ¿Tú permitiste esta blasfemia? ¿Este sacrilegio? ¿Caíste que podrías ocultármelo? ¡Tus trucos no salvarán la Ciudad Gótica del juicio! ¡Ya no! Esta ciudad sigue bajo mi protección. Y si se dieron cuenta, en el fondo parecía algo relacionado al acertijo, ¿no? Y a Joker. ¡Dios! ¡No! Nadie vendrá a ayudarte. ¡Yo mismo me tardaré de ti! ¿No? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! Casi le cae eso. Tomó la hacha. ¡Multa la pelea! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No siento haber llegado a esto. Y así terminó Batman. No confían desde que murió Jim. Tienen autorización para actuar. ¡Canada! Les dejo el campanario como base de operaciones. La tecnología puede estar obsoleta, pero tiene el equipo necesario en mis archivos. Muchos conocían a Bruce por la prensa de celebridades de Gótica. Atractivo, encantador millonario. Y... lo era. Pero era algo más que un titular. Era mi sobrino. Un amigo. Mentor. Y un benefactor para todos los que estamos hoy aquí. Y a quienes no lo conocieron como nosotros, les diré algo. Bruce... era Gótica. Amaba esta ciudad más que a nada en el mundo. Él protegía la ciudad. Trabajaba sin descanso en las sombras, por la justicia y la igualdad. Podía con todo. Defendía cualquier proyecto en beneficio de Gótica. Y creo que recordando eso... Recordamos a Bruce... tal y como era. Ahí está Alfred. ótimo. Siempre estuvieron yo cuando los necesité. Sé que mantendrán Gótica a salvo. Buena suerte... y adiós. Bueno ¿Cómo está Alfred? Pues imagínate ¿Tardó tres años en tomarse unas vacaciones y Bruce se muere? Pidió un poco de tiempo Sabe que tampoco estábamos ahí, ¿verdad? ¿Y tú qué? ¿Dejaste que Jacob Kane diera el discurso? Él se ofreció Pensó que hacerlo él era lo mejor para todos Dick Grayson a la nocturna ¿Ese tío de Bruce? Gran discurso Todo eso del protector trabajando en las sombras Tim Ray Robin Si hubiera sabido Y que está hablando es Jason Todd, cabucha roja No me imagino a la comisionada antijusticieros presidiendo el funeral de Batman Bárbara Gordon Badichica El cuerpo del asesino de Batman está en su morgue Razal Ghul aparece como desconocido Para ser incinerado ¿Y si lo encuentra la Liga de las Sombras? Si sumergen a su líder en un pozo de Lázaro Ya no estará tan muerto Si quieres entrar en la comisaría central para salir de dudas Adelante Desencripté el caso que Batman envió en su mensaje Centrémonos en eso Lo revisé Pero ¿Lo tengo todo? No parece completo Creo que Raz lo interrumpió mientras estaba escribiendo Dice Las implicaciones podrían impactar a toda ciudad gótica Inquitante Pero no es muy útil Vi varios sitios que deberíamos registrar Construcciones, una cantera También mencionó a un Dr. Langstrom ¿Lo conocen? Es un zoologo de la Universidad de Gótica Pero no sé cuál es la relación Repartiremos el trabajo Nos vemos en el campanario al terminar Vamos a trabajar Ok Aquí tenemos que seleccionar a nuestro personaje Yo voy a seleccionar a la nocturna Después se puede cambiar Más adelante se puede cambiar Más adelante se puede cambiar Listo Confirmo Confirmo Gotanice Gotanice Más adelante se puede 따라 Ok, no se va por aquí. Hemos identificado al tipo de la facultad. Kirk Langström. Bien, lo reportaré camino a la morgue. ¡Mierda! Malas noticias. Langström está muerto. ¿Dónde está su oficina? Langström murió. Rayos. Las notas decían que su oficina estaba en Moulton Hall, piso 3. Gracias. Tenemos un gancho, como ven. Las puertas del balcón están abiertas. Mi entrada. Y tenemos que buscar pistas. La policía no pasó mucho tiempo aquí. De seguro Langström murió en otro lugar. Aquí tenemos una herramienta para buscar las pistas. Esas marcas son sospechosas. ¿Qué les haría? Por ahora no tengo nada. Creo que aquí puede haber algo. Esto te gustaría. Me meteré a un laboratorio. Me encanta meterme a lugares. Incluso esa vez que activaste la alarma por error. Perdona, pero fuiste tú. Veré si esta pista lleva a alguna parte. Cuídate. Igualmente. Vamos por aquí. Aquí murió Langström. Pensé que la policía seguiría investigando el lugar. Parece que atacaron a Langström en su puesto de trabajo. Perdió mucha sangre. Intentó escapar. Luego su atacante lo arrojó al muro. Qué salvaje. Langström pasó sus últimos minutos arrastrándose a ese gabinete. ¿Por qué no intentó irse de laboratorio? Ok. Vamos a usar otra vez el dispositivo que tenemos para ver lo de las pistas. Ah. Hay un mecanismo. ¿Qué escondías, doctor Langström? Investigar escenas de crimen. Aquí básicamente tenemos que asociar pistas. Ok. Ojo con ese número. Son tres dígitos. Nunca había visto un microondas así. Quizá es para algo más que solo calentar burritos. La tableta de Langström. Podría ser un acceso remoto a la puerta. La pista es de que aquí hay tres dígitos. Para colocar tres dígitos. Y aquí tenemos tres dígitos. Así que vamos a asociar estas dos. Y vamos a hacer la magia. Funcionó. Descubramos los secretos de este tipo. Ok. Vamos por aquí. Que interesante. El profesor muerto de Batman investigaba cosas muy sospechosas. La mesa de Langström. Aquí está. Un disco duro. Podría contener respuestas. Será mejor llevarlo a campanario. De acuerdo. Vamos. Ya terminé aquí. La policía se fue muy rápido. Pasaron por alto unas marcas en las paredes. Y un laboratorio oculto. Con un disco duro aún más oculto. Me parece bien. Nos vemos pronto. Dándole este nuevo jueguito. Se abandona el campus. Y aquí están los malos. Destruyéndolo todo. Dándole este nuevo Joy-O. Dándole este nuevo jueguito. ¿Qué pasa? ¡Oh, mierda! ¡Está en la nocturna! ¿Qué haces aquí? ¡Toma! Y vamos con sigilo. Lo mandamos a mimir. Ese bate se quedó en una posición extraña. A dormir. A este también lo vamos a mandar a dormir. Vamos con el gancho. Y eliminación sigilosa. No se pone a cantar todavía. Entramos por aquí. Seguro que hay más adentro. ¿Qué estás haciendo? Ahí está. Uno menos. Tenemos que subir por aquí. Tenemos que rescatar a los rehenes. Vamos por aquí. Vamos a ver otra eliminación sigilosa. Ya se dieron cuenta los demás y me quemaron. Listo. Y aquí viene... Un grandote. Está roto. A ver si tú también te rompes. Vayan a un lugar seguro. Vamos, imbécil. voy a romperle la defensa ahí está ya casi ya casi ya casi ya casi ya ya está cayó ha sido una noche movida voy para allá con el disco duro de langstrom y aquí tenemos que llamar a la batimoto a la batimoto y podemos hacer un caballito mira voy camino al campanario espero que estén listos estamos aquí ya quiero ver que trajiste vamos a ir al campanario que es un centro de operaciones vamos a ir por aquí aquí está la policía a volar esta es la policía las manos donde podamos verla a saltar vamos a la cabeza sin correr llegamos dice si en este juego sale harry queen si más adelante la vamos a ver y ya y y y y y y y Bien, por conseguir ese disco de laboratorio de Langstrom. ¿Ya sabemos qué fue lo que mató a Langstrom? Cuando tengamos los datos, podremos decidir nuestro siguiente paso. Yo me voy. No voy a quedarme esperando a... esta mierda. Esperamos información, Jason. Cuando la tengamos, nos iremos. Muévete. Lo resolveré a mi manera. No. ¡Basta! Él quería que colaboráramos. Está igual. Esto se está complicando más de lo necesario. Pues ya que estamos esperando, revisemos de nuevo lo que Bruce sabía de Langstrom. Mierda. Seguro fue el interruptor secundario. El principal se arruinó hace meses. Creí que el de reserva aguantaría. Me encargo. No hace falta. Los arreglos que hice deberían aguantar un tiempo. Alfred. No sabía si ibas a venir, Alfred. Siempre estaré cuando me necesite, amo Richard. O cualquiera de ustedes. Él le cambió la voz un poco, ¿no? Me alegra que estés aquí. A mí también, amo Tim. Este lugar necesita arreglarse. Maldición. Tenemos actividad en toda la ciudad. Perfecto. Parece que ganó mi plan. Espera. Necesitamos la información aún. Y Alfred no puede arreglarlo todo él solo. Sí, señorita Gordon. Tengo una lista con todo lo que necesitamos. Yo me encargaría solo, pero con ayuda será más rápido. Cuenta con nosotros, Alfred. Nos dividiremos. Terminemos lo que empezó Bruce. Ok, lo dejamos por aquí. La trama está interesante. Más adelante saldremos a patrullar por ciudad gótica. Y veremos a algunos villanos conocidos. Gráficamente cumple. Y solo está el tema de los 30 FPS en consola. Pero bueno, espero que más adelante lo arreglen. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!